Este es miércoles de mesa, Roy Campos, René Casados o Pepe Fonseca. Querido don Pepe, ¿cómo estás? ¿Buenos días? ¿Qué tal? Joaquín, te veo muy tranquilo, muy contento. Sí estoy, claro. ¿Y este momento? ¿Por qué no voy a estar? No, no. Tengo salud, tengo familia, tengo amigos, tengo vida. Trabajo. Tengo trabajo y el trabajo que tengo no es trabajo. Y pensamos vivir mucho tiempo además. Es lo que más me gusta hacer, o sea, no es un trabajo. No, claro que no. ¿Sí? Claro que no. Entonces, ¿cómo no voy a estar contento? No, no, no. Pues que no, y te veo contento. Así estoy. ¿Oye, ya no usas lentes? Sí, pero se me olvidaron. ¡Ah! Qué bueno que es el viejito para mí. Es la verdad. ¿Tú se los traes puestos, don Pepe? Yo así los traigo. Y tú también. Hasta rojo se puso mi Roy B. ¿Qué hay, don Pepe, una provocación? No, mira, lo que estaba viendo es que dos contrastes. Ya estamos en campaña. Cripeca, llámenle como quieran. Ah, están en campaña hace años. Exacto. Pero, ¿no, Roy? Pero ahora sí. Hace dos años al menos. Hace mil años. Estoy contrastando. La campaña, la campaña oficial, así como reinventaron el dedazo, es una campaña disciplinada al más viejo estilo del PRI. Sí, totalmente. Ordenada, sistemática, reuniéndose con grupos. Profesional. Es una campaña prista, la de la doctora Claudia Chen. Y con el discurso oficial. Y con el discurso oficial, por supuesto. Pero, en cambio, en la oposición, y me da mucha tristeza decirlo, parece que es la hora del aficionado. Es la hora del aficionado por la forma en que llevaron a Ciudad Juárez, a Xochitl, a embarcarla. O sea, no sé quién fue el talentoso, sin preparación de nada. De nada. Fue deplorable, vergonzoso el evento. Es como si hubiera yo convocado un mítin acá afuera. Creo que junto más gente yo. A ver. Bueno, cuando dices que ya inició la campaña, hay que avisarles a algunos que ya inició la campaña, ¿no? Porque están más en los pleitos que fea forma de iniciar la campaña, cuando tu alianza es más pleitos que campaña. O sea, ¿dónde está la solicitud del voto, el interés por ganar o algo así? Cuando es, ¿cuántos diputados me tocan a mí? No, es que yo quiero meter... Bueno, es que esos son los partidos, los dueños de los partidos. Ojo, y Xochitl... A ver, a los dueños de los partidos les vale pito Xochitl. Que de alguna manera suena a que están abandonando esa carrera y no nos interesa. Nos interesa la nuestra. Claro, por supuesto que sí. Cuando están en una carrera presencial, eligen por método que quieran a una candidata que aparentemente viene del poder ciudadano, puesta por ciudadanos, etc. Pero nosotros no la acompañamos, nosotros nos quedamos aquí. En lo suyo, como siempre. Y que haya lo que sea. ¿Y dónde está en ese acuerdo, en ese acuerdo cupular de repartición de puestos, dónde están los famosos ciudadanos? No están, ¿no? Entonces, es una campaña que todavía no inicia para ellos. Y eso que les falta todavía es seleccionar candidatos a gobernadores. Todavía les van los pleitos de ahí. Entonces, yo estoy viendo, coincido, una campaña oficial muy apegada al discurso presidencial para no hacerse bolas. O sea, no se hacen bolas. Y muy profesional. O sea, muy no nos salgamos del script nadie. O sea, así es la campaña de ellos. Y así va a seguir. Es, si lo hacemos el símil con un partido de fútbol, es, sabemos que vamos goleando, no arriesguemos nada. Movamos el canchero. No cometas ningún foul. No foul. Movamos el balón, saquémoslo de la cancha, no debatamos, no nos arriesguemos a que nos rompan un pie. Totalmente cuidado. ¿Por qué? ¿Nos van a meter un gol? Pues un gol no nos hace nada. No vamos por diez de ventaja. Es, están haciendo eso. Del otro lado, de la campaña opositora principal, que necesitarían atacar, están entre ellos peleándose. O sea, ya identificaron. Ya dejaron que Claudia se vaya por la libre. Sí, o sea, y bueno, y Claudia, en su equipo de campaña, ves a los partidos apoyándolos, no los ves, es ella solita, haciendo buena campaña, no. Porque además, la semana pasada dijo, lo importante de esta semana es que íbamos a ver la estrategia en los anuncios. Si tu estrategia es sacar un biográfico sin identificar claramente a tu enemigo, identifícale a la gente, dile exactamente por qué tienes que votar por un lado y no por el otro lado, todavía no vemos. No vemos este... ¿Ya se puede pedir el voto? No, pero sí puedes manejar el país. ¿Tú te imaginas a un, perdón la referencia, a un Milley en este momento que estuviera diciendo? No. Usted se los estuviera acabando, llenos de adjetivos, despertando algo. Aquí no han despertado nada todavía. Ni una ni otra, ¿eh? No, no, bueno, pero ¿a quién le conviene no despertar? Pues a la Claudia. Sí. Claro. Así es, Claudia. En campaña política he mencionado que no hay razón que valga sin una emoción que la convoque. Pero también hemos dicho, Joaquín, sí. Está bonito. Sí, está bonito, así como suena, ¿no? Déjame apuntarla. También hemos dicho que no basta, ¿sí? Disrupción, carisma y todo ello, si no está el prurito a lo que hacen referencia de una campaña cuyo primer mandato es la disciplina y el orden. Disciplina del mensaje principal que es un candidato o una candidata, ya y sobre todo a estas alturas, cuando las campañas se iniciaron hace meses, es tener la fuerza e idea de un mensaje poderoso, concreto, conciso, y que esa disciplina sea la carta de presentación de la gerencia misma de campaña. Porque sin el armado de un equipo, por más profesionales que sean bajo ese prurito de la disciplina en el mensaje y la disciplina de los expertos mismos que están en el cuarto de guerra, no se llega muy lejos. Entonces, Xochitl Galvez tiene el imperativo, bajo también lo que se menciona, de un frente más que unido, un frente desunido, descolocado, no organizado, tiene el imperativo de remontar. Y bueno, esto ya, si ya empezó, hay que iniciar antes de que hubiera empezado para tratar de remontar. Sí, sí, sí. Ayer yo digo una cosa, sin ser politólogo, si me permites, don Pepe. Odi tú primero. No, lo que pasa es que lo que tiene que hacer Xochitl Galvez es volver a emocionar. Cualquier candidato de oposición tiene que emocionar, punto. Y de oposición y oficial. Y oficial, tiene que emocionar. Y aquí no me va a pasar lo que en las mañaneras. Es que a media campaña, a media mañanera me quedo dormido otra vez. Sí, cara. Joaquín, escuché a Roy y bien sobre ese punto, a lo que yo digo de remontar en presente y futuro, justo a eso. Que tenía que reposicionar ese momento con el cual irrumpió y de volver a emocionar. Y para ello se necesita ir al siguiente punto de la campaña. Sí, pero a ver. Hoy faltan seis meses y seis días de campaña porque el año que viene es bisiesto. Se puede corregir todo, ¿sí? Las dos, en una campaña tan larga, que desde los tiempos del Priato no la sabía tan larga, ¿sí? Todo está por venir, para una y para otra. Para mejorar una y para mejorar la otra. Para equivocarse una y para equivocarse la otra. Es mucho tiempo. Lo que pasa es que la disciplina que está llevando Claudia Sheinbaum, cuando tú te atienes a un libreto y a una disciplina, es más difícil que cometas errores. Sí, porque además tiene todo el apoyo del régimen, del presidente, de las estructuras de Morena, de los programas sociales, de los legisladores, de 23 gobernadores, ¿no? Sí, 23. 23 gobernadores, sí. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Claudia Sheinbaum? Repetir lo que dice el presidente. Claro. Con la cuestión adicional, Joaquín, de que con esta iniciativa ella, también que es otra regla de las campañas, va luciendo no solamente competitiva, sino candidata y armada y en control con esa disciplina en la campaña. Pero va luciendo. No importa. Perdón, voy a esto. Es como en este momento cuando se dice... No, permíteme. No más digo esto. Igual siguen sembrando la idea de la inevitabilidad del triunfo. No importa que estemos a seis meses, ¿sí? Eso de lucir candidata es muy, muy importante. Y sí lo está haciendo. Ahorita, en este momento entiendes... Ahorita me das argumento. ¿Cómo Morena se adelantó de manera que llegó a este momento? No, perdón, no se adelantó Morena. El presidente, pues. Pero Morena adelantó. Sí, seamos claros. Solucionó el asunto de Ebrard. Ya solucionó la selección de los nueve candidatos. Alguien le rompió. Nadie. A los que iban a romper los arregló. Y llega en este momento a la precampaña sin problemas. El frente. No. Al revés. Justo en el edición de la precampaña, rompimientos. En Oaxaca, en la Ciudad de México. Los rompimientos. Ahora. Y todavía no sirve. Y todavía no acaban. Bueno, yo ahora también te digo una cosa. Yo hablo del tiempo. Yo sé que el tiempo nunca ha salido de nadie. No. No, pero se acaba. Pero, a ver. Pero estamos todavía, repito, a seis meses y seis días, en realidad, del final de las campañas. Yo lo que quería decir, Joaquín, es nada más. La campaña de oposición es la obligada a hacer campaña. Es la obligada, ¿no? Y no puede estar supeditada a que se equivoque. Claro. O sea, no puede estar esperando errores. Eso no puede estar esperando. Tiene que provocarlos o tiene que ser ciertos. A ver, eso por supuesto. Así es. Yo no veo hoy a Xochitl como una candidata de oposición que provoque las emociones. Que digan, yo soy la candidata. Yo soy la opción. No lo registro. Vamos. Oye, ¿y si lo estás viendo, Samuel? O sea, la campaña del terreno. No, 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 no. No, 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 no. Pero sí puede ser una campaña atractiva. Sí. No, hombre, claro. Atractiva para ustedes los politólogos que ven esas cosas. No, 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 no para los ciudadanos. A ver, seamos serios. No para nosotros. A ver, no puede ser una política atractiva que no va a ganar la presidencia. A ver, yo entiendo política. Joaquín, es campaña y depende cuál sea su estrategia, su intencionalidad y sobre qué vaya a ganar o quitar votos. La que sea, la que sea, él no va a ganar la presidencia. No, no importa, pero no puede ser tanta gente. Pero hay una campaña ahí que puede influir, vaya. Como anecdótico comentar una campaña, no. Mira, no es candidata todavía. No es anecdótico. Es candidata, pero no se ve candidata mientras siga repitiendo lo que dice el presidente. No, porque la tienes que ver como la presidenta que va a reemplazar, que va a reemplazar a López Obrador. Pero no, espera, que va a reemplazar al presidente actual. Va a ser la sucesora del presidente López Obrador. Y la tienes que empezar a ver como tal, pero no la estás viendo como tal, porque ni el presidente la está dejando ser la candidata. Y no solo eso, el que llena todos los espacios es el presidente López Obrador. Bueno, es una influencia tóxica de la campaña, ¿eh? En eso, Joaquín, pero la campaña es una influencia tóxica, el presidente, lo que está haciendo claro. No necesariamente. Perdóname. La pregunta es si le beneficia o le perjudica esto. Déjame hacerles una pregunta. A ver, un momento de orden. Sí, a ver. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo no va a debilitarla y a ser supeditada a él cuando está mandando mensajes? Soy el insustituible. Si se va, va a dejar un gran vacío. ¿Quién va a suplir su liderazgo? ¿Cómo vas a fortalecer a tu candidata con ese mensaje que está saliendo de los voceros de Palacio Nacional? Si gana, ya después se arreglará. Su objetivo es ganar. O sea, en una campaña el objetivo es ganar. No el objetivo es decir que ya me vean líder. No, espérate. Si no te vean líder todavía y ganas, ya habrá tiempo. O sea, ella va primero a ganar. Ese, cualquier campaña política, como decías de Samuel, el presidente no va a ganar. Claudia dice, dejando que el presidente se asuma el líder, ¿gano? Venga. Venga, ya después veremos. O sea, ¿por qué estoy peleándome contra eso? Y volvemos a lo mismo. La pregunta es si ella comportándose como se está comportando, con lo bien que le ha ido ahorita, con la ventaja que tiene y que esto está por empezar las campañas y vamos a ver después, le ha favorecido, la pregunta es si le perjudica o le beneficia lo que está diciendo de este discurso Andrés Manuel López Obrador hizo la cuarta T. Hasta ahorita no le ha perjudicado. Y esto no quiere decir que vaya a renunciar a hacer campaña, ¿no? Y a mandar un tipo de mensajes. Un momento, un momento. Un momento, porque yo veo una abierta inclinación de los dos por Claudia Shein. No, en lo absoluto. Claro que sí. No, en lo absoluto. Totalmente. Ya dieron color, fíjate. Yo fui el que dije, es azul o es linda. Y ellos, fíjate. Mira, 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 Joaquín. Está en provocación. Ya se rindieron. Joaquín, aquí está el color, mira. Está de provocador. Aquí está el color. Ya se rindieron. No, sí, ya están ya. Oye, Joaquín, muy bueno. Están haciéndole campaña. Tú la tienes arriba en tus encuestas. Sí, sí, bueno. 23 puntos. 23 puntos. Ahora te pregunto. ¿23 puntos son remontables en seis meses? Sí, hay ejemplos de que sí se han podido hacer. Bueno. Hay ejemplos, sí. O sea, sí es posible. Sí, pero con campaña. Por eso. Sí es posible. No, 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 vamos. Existe esa posibilidad. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, o sea, la probabilidad existe. No, yo creo que la posibilidad. La probabilidad más la posibilidad. Lo que pasa es que tú eres técnico. Sí, pero también es posible. Sí, ya está acabado el tema. No, pero la probabilidad de hoy está a favor de quien va a 23 puntos adelante. A ver, y siempre es mejor en cualquier momento. Siempre es mejor llevar ventaja que desventaja. Y la otra, si lo que estamos hablando es que en términos de campaña vemos una campaña que está estructurada para aguantar esos 23 puntos y la otra, una campaña que todavía no hace nada tratando de debatir, hoy pues no podemos hacer otra cosa. Lo que sí es, ¿qué ventajas tiene Xochitl? Bueno, ¿cómo llegó a la candidatura? ¿Cómo irrumpió? ¿Cómo irrumpió? ¿Cómo se ha ido más allá de los partidos? ¿Cómo emocionó a la gente diciendo aquí podemos con ella? O sea, esa es su ventaja. Bueno, y ya que llegó, ¿cómo ha aprovechado esta ventaja hoy? No la veo aprovechando esa ventaja. Bien, también es muy difícil aprovechar esa ventaja. Tanto tiempo. Perdón, cuando tienes los dirigentes, los dueños, ¿sí? Sí, sí, bien. De tres partidos cuya prioridad no es que Xochitl Gálvez gane la presidencia de la República. Su prioridad es hacerse de los suficientes lugares en el Congreso para cubrir todos sus amigos y compromisos políticos y económicos. Eso es lo que se está viendo. Y que de inicio nunca fue su candidata, Joaquín. No, por eso. Dame una conclusión, mi rayo. A ver, coincido, apenas vamos empezando. Coincido, apenas... No nos clavemos solo en esta elección. Hay que acordar que en México se juega el Congreso. Ya habrá tiempo para comentar el Congreso. Es otra jugada. Y la Ciudad de México, que es el segundo puesto más importante. Son muchos temas que hay que... Y además, perdón, yo te voy a decir el tema del Congreso. Yo creo que el plan sea del presidente. De hacerse no solo de la mayoría simple, de la mayoría absoluta y hasta de la mayoría calificada. Ese plan C debe ser el de la sociedad, no el de los partidos, el de la sociedad. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sobre ese debe de votar, independientemente de quién gane, que ahí haya un poder. Sí. Porque el año, el próximo sexenio, de ser Claudia Schema, bueno, quien sea la presidenta, nombrará cuatro ministros de la Corte. De ser Claudia Schema, nombrará cuatro cercanos a la 4T, como ha hecho el presidente ahora, que son militantes. Más los tres que hay, son siete. Sí, ya hay mayoría de once. O sea, tendrá el control de tener la mayoría en el Congreso, tendrá la mayoría en la Corte y tendrá el control de los dos poderes, legislativo y judicial. Una conclusión, por favor, René. Joaquín, sí, a lo que mencionabas, largo, faltan seis meses, no es nada más una expresión así de sentido común, todo puede suceder. El juego de palabras, es probable, más no imposible, ¿verdad? Probable que gane Claudia, no imposible que pudiera remontar Xochitl. En pre-campaña y campaña, pues ya es otro asunto. Los spots cuentan, y sobre todo para crear imagen y posicionamiento, reconocimiento de nombre, que pudiera ya avanzar Xochitl. Es justo los spots de radio y televisión. Como bien se dice también en palabras o frases hechas, nada está escrito en piedra. Y en este momento, pues quien predice el futuro se equivoca, aunque diga la verdad, mi estimado Joaquín. ¿De dónde se ha gastado esas cosas? Nada más, o sea, no de aquí, sino de los que lo han escrito y donde lo plaje o vaya, ¿no? A solo que haya pura improvisación y espontaneidad, hay creatividad. Yo sigo viendo con desconfianza al oficialismo, porque lo veo las pulsiones autoritarias para despojarme de mi derecho, que he disfrutado hace 26 años, de elegir libremente a quien se me pegue la gana para que me gobierne. Y de ese derecho, si siguen desmantelando las instituciones, me quieren despojar. Así lo veo yo. Esa es mi conclusión. Y como frase nada más una, Joaquín, de don Francisco de Quevedo. No, perdón. Sí, don Francisco de Quevedo, que dice que las palabras son como monedas. Una vale por muchas, y muchas no valen por una. Valen por nada. ¿No tienes otra? Sí, cómo no, cómo no. A ver, tengo otra. Yo no plagio, yo la cito. Claude Levy Strauss, no sabe más quién tiene las respuestas correctas, sino el que hace las preguntas correctas. Bien, pues gracias Roy, gracias René. Gracias Joaquín. Bien, eso es todo, muchas gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López de Orgue, como siempre le agradezco.